¡Hola! Soy Vaz Nojeda y en la nota de hoy hablaremos sobre la solidaridad. ¡Vamos con la nota! La solidaridad es cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para conseguir un fin común. Se refiere también a todos aquellos actos que se caracterizan por compartir y prestar ayuda a los demás sin esperar nada a cambio. ¿Qué ejemplo de solidaridad me podrías dar? Y un ejemplo puede ser claramente ayudar a la persona, ayudar en las tareas, todo lo que conlleva ayudar a la otra persona sin recibir nada. Una cosa a cambio. ¿Te consideras una persona solidaria? En sí solidaria a veces, porque igual depende de la persona a la que por ser, o sea, me esté pidiendo algo. Así que se puede considerar que entre sí y no. ¿Cómo se enseña la solidaridad a los alumnos? Difícil pregunta, difícil pregunta. La solidaridad nos enseña, de partida se experiencia, ¿ya? Pero acá tenemos como un armado muy importante con respecto a la solidaridad. Generamos campañas de alimentos, campañas de ayuda en distintas ropas, por ejemplo, ropero escolar, pero es un valor que está en nuestro país y siempre lo vamos desarrollando y experimentando con cada uno de ustedes. Y es un valor esencial porque tiene que ver con la empatía, tiene que ver con desarrollar las habilidades blandas, también ponerse al lugar del otro y ayudar y darse cuenta que es lo que esa persona necesita. Es el dar sin importar a quién, ni cómo, ni cuándo, sino que el entregar por la razón valiosa de dar. Lo importante es dar. Esta fue la nota de hoy, espero que les haya gustado. Soy Bastián Avendaño y nos vemos en la próxima.